Hablábamos del tema de la fiscalización hoy en La Visión, yo comentaba, ayer le propuse a nuestro entrevistado charlar un ratito y veo que también en el diario Clarín se publicó un artículo en la versión papel, elegimos presidente aún si sos neutral, fiscalizá, entre signos de admiración. Firmado Claudio Vargas, a quien todos conocemos, porque siempre lo consultamos, el hombre de Red Ser Fiscal, con este tema de la fiscalización de los comicios. Yo mostraba mi preocupación en La Visión en el sentido de que, bueno, en una democracia parece raro, ¿no? Tener que poner tanto énfasis en esto, pero bueno, es lo que tenemos y hay que cuidar el voto, aparentemente hay que hacerlo con un ejército de fiscales, ¿no? Claudio, buen día. Aquí Alejandra y Carlos, te saludamos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy bien. Atentos. Sí, es así, es así, lamentablemente, porque si bien la democracia argentina es una democracia sólida, la justicia electoral a través de la Cámara Electoral es una justicia que da seguridad y está comprometida con esta temática, la organización electoral, ¿cómo está dispuesta? Está dispuesta para otra época, está dispuesta para, desde el 83 para acá, donde radicales y peronistas competían, hacían campaña, terminaba la campaña y se iban a organizar la fiscalización, que en muchos casos era traspasada de abuelos a padres a hijos y demás. Eso en el 2000, con la crisis del 2001 y en el 2013 se vio, se ha roto y si bien se han constituido coaliciones desde el 2015 para acá, que han armado y saben que sin fiscalización no es posible desarrollar una tarea competitiva en el tema electoral, cuesta bastante si no tenés una estructura de gobierno, con adhesiones, con funcionarios y demás, ¿no? Pero ¿cuál es el problema? A ver, ¿qué es lo que supuestamente pasa si uno no tiene un fiscal en una mesa? ¿Qué te rompen el voto, te sacan los votos? ¿Cómo es? Claro, el tema es que está organizado por una cuestión agonal entre partidos políticos y no de mirada hacia el ciudadano que quiere votar a un partido en particular. Con lo cual hay toda una serie de trampitas electorales que van influenciando en la elección. Sin hablar de fraude electoral, que es un grado superior, pero bueno, toda esta cuestión que te puede faltar boletas, robar boletas, enviar en algunos casos boletas con un candidato intendente de un distrito a otro. Por ejemplo, fíjate que la Cámara Nacional Electoral tuvo que emitir un dictamen donde dice que van a valer en esta elección las boletas del 22 de octubre. ¿Por qué? Porque algunos trampean y ponen las boletas del 22 de octubre y después los fiscales cuando se abre la urna dicen que esa boleta no corresponde pues una elección del 19 de noviembre. O sea que ahí ya implícitamente la justicia electoral con este mecanismo disuasorio está planteando que ese tipo de trampas existen. Claro, ya se dieron cuenta que son esas pequeñas cosas que tienen que ver con que no cumplen con los requisitos y la tienen que aceptar en este caso. Sería como el mal menor. Así es, porque si no te objetan esa boleta, se recurre el voto, va todo un circuito legislativo que lleva tiempo que a veces se deciden o no y demás. Estamos hablando básicamente, bueno, estamos entrando en el norte argentino, las provincias de Tucumán fundamentalmente, y en el conor maigrense, especialmente la tercera sección electoral, estamos hablando del sur de la provincia de Buenos Aires, ¿no? La Matanza, Almirante Brown, etcétera, etcétera. Son zonas que se podría decir que se repiten, ¿no? Estas irregularidades, que a veces no vota nadie, después vota todo el mundo, o vota más o menos. Eso del voto, de cero voto para uno o para otro, fue explicado, ¿no? Como que es posible o que se dio en distintas circunstancias a favor de uno o de otro. Sí, el cero voto se pone cuando no se puede clarificar muy bien o no está claro el certificado de escrutinio, entonces eso lleva a abrir la urna inmediatamente. La preocupación no es tanto en el cero voto, sino los fiscales que hacen el recuento de voto, porque vale la pena mencionar que la elección y la difusión de los resultados del día domingo es una difusión orientativa para el ciudadano. Es provisorio y no tiene valor legal. El valor legal tiene, efectivamente, después de 48 horas determinado el comicio, donde se realiza el escrutinio definitivo. Allí, los fiscales más avesados de cada fuerza política, con sus planillas, su certificado de escrutinio, de todos lados y con la presencia de la justicia electoral, van a contar si el resultado que ellos tienen es el resultado adecuadamente. Claudio, la última inquietud, con respecto al tema del feriado nacional, ¿cómo es posible que, por ejemplo, funciona bien la justicia electoral y demás, pero no es posible que la justicia electoral determine que es incorrecto que haya un feriado nacional que facilite que la gente se vaya de vacaciones y no cumpla con la obligación del voto? Es decir, no puede ser nada, es una decisión del Poder Ejecutivo y punto, y se acabó ahí. Y es así, porque la Cámara Nacional Electoral le pidió al Poder Ejecutivo que modifique ese feriado y hay presentaciones de algunos actores de partidos políticos pidiendo lo mismo. Y eso no ha tenido remedio, lamentablemente, pero la verdad que ese tipo de cosas es como mojarle la oreja a la ciudadanía. Fíjate que aparece en los diarios de ayer que la gente de hotelería de algunos lugares está enojada con el gobierno y pidiéndole que cambie el feriado porque ha reducido mucho la cantidad de movilización de gente a los centros turísticos, generalmente octubre y noviembre es cuando muchas familias deciden alquilar o contratar ese tipo de cuestiones. Es decir, es una elección muy pareja, muy cabeza a cabeza, donde nos parece que la ciudadanía tiene claro que acá se juegan cosas importantes y que tiene que ir a votar, ¿no? Pero sí, es así lo que plantea. El único que puede modificar la agenda del calendario de feriados y demás es el Poder Ejecutivo Nacional. ¿Podría haber alguna presentación ante la justicia y que la justicia hiciera algún recurso de amparo? ¿Alguna cuestión así? Es posible, es posible. De hecho, se estaban pensando, se estaban haciendo, pero bueno, estamos muy sobre la fecha también. Hay muchas actividades, claro. Y demás, pero sí, es posible. Ahora, de igual manera, yo te digo, el antídoto es que la gente tome conciencia que es importante ir a votar y no se mueva y vaya a votar. Es fundamental que pase eso, ¿no? Claro. Por cualquiera de los candidatos, ¿eh? Sí, 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 pero que haya un voto positivo o que haya presencia por lo menos en... Si nosotros planteamos la importancia del voto positivo, lo que decimos para mucha gente, el 40% de los ciudadanos, que más o menos aproximadamente, han votado otras opciones, ¿no? Y lo que decimos es que los impulsamos a que voten positivamente, es decir, que opten. En general, el balotaje es una opción entre, para algunos, el que me gusta más de lo que quedó, para otros, el mal menor de lo que quedó, porque si no lo hubiesen votado. Se está jugando mucho el tema del temor, tengo miedo a este cambio, tengo miedo a esta continuidad, pero es muy importante, yo les digo, un ejercicio sencillo, tomen un papel y lápiz, pongan los pros y los contras de cada candidato y su discurso, y lo que le creen a esos candidatos, y después decidan por alguno de los dos votos. Porque, como decimos en la nota que vos citaste y te agradezco, hay una mala noticia para estos votantes que no han votado ninguno de los dos. La ciudadanía lo puso en ese lugar del balotaje. Entonces, nosotros como ciudadanos tenemos que participar y estar ahí, tomar nuestra propia decisión, que nadie tome la decisión por nosotros mismos, porque de aquí a cuatro años cualquiera de los dos que salga electo será presidente de nuestra república. Claudio, muchas gracias, como siempre. Un abrazo. Gracias a ustedes, que anden muy bien. Chao, 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 gracias. Claudio Vargas, Red Ser Fiscal, y bueno, todas estas aclaraciones sobre lo que se viene.